Bueno, realmente es un premio que es un orgullo para nosotros como picadores por el tema de que es un reconocimiento entre todos los picadores en donde uno analiza las diferentes muestras y ahí se sabe de qué clase de picado, con qué previsión estaba hecha, con qué materia seca y bueno, realmente para mí ha sido un orgullo haberlo ganado ante todos los colegas que hemos participado, hace ya varios años que participo pero nunca había sacado un premio, así que bueno, esta vez lo logramos sin los reservos Contale a la gente cómo fue la modalidad, durante el plenario, dónde estaban las muestras y qué tenías que hacer Bueno, durante la muestra en cada stand había una muestra entonces cada muestra tenía un número y nos daban una planilla donde en esa planilla tenías que identificar qué clase de pasto era qué cantidad de materia seca tenía y qué, aparte, qué compactación tenía y si había sido de un silo bolsa o de un silo puente entonces visualmente uno tenía que hacer todo el análisis que por ahí lo hace una máquina, lo teníamos que hacer nosotros y de ahí sale el concurso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!